buenas bueno ya por fin puedo grabar un poco más tengo la voz mejor la verdad es que estoy tardando un poco en curarme pero no pasa nada ya me apetecía hacer alguna reseña más porque hace poco me acabé de leer este maravilloso libro bienvenidos a la librería y una don de one borre un perdón si no lo digo bien es una escritora coreana y la verdad es que me ha encantado como os digo siempre me dejó el corazón calentito y sobre todo te hace pensar mucho lo he marcado un montón es un libro que algunas veces yo he pensado que este tipo de libros son libros de los de que no pasa nada o sea es que pasan los días son cosas más cotidianas y tal pero te das cuenta que tiene mucha más profundidad de lo que parece y la verdad es que desde el momento que lo que lo cogí porque me obviamente me llamó la atención la portada el hecho que fuera se tratara de una librería y me apetecía un poquito saber de qué iba y al final después de ojearlo pues me lo tuve que llevar lo ha editado os pasa es una novela en tapa en tapa blanda la verdad es que se lee muy ligero es como os digo es muy muy agradable de leer y os quiero contar un poquito un poquito de qué va la protagonista principal de esta historia es la propietaria de la librería que se llama ya un yo como os digo disculpa si no digo correctamente los nombres en coreano es una mujer que por diversas circunstancias que se van conociendo a medida que vas leyendo el libro decide cambiar totalmente su vida dejarlo todo atrás y montar una librería montar una librería de barrio una librería independiente porque es una persona que adora que adora leer que le encanta leer le encanta la lectura y debido a su trabajo y a muchos agobios anteriores a esto había dejado esa pasión por leer entonces llegó un momento que la retomó y planteó eso que su sueño había sido siempre monta una librería y la monta pensando su primer pensamiento fue montarla y posiblemente por un tiempo limitado porque el dinero es el que tenía y no sabía si podría seguir adelante sobre todo porque para ella era un nuevo negocio ella obviamente le gusta leer pero el hecho de montar una librería pues no es tan sencillo como como que te guste leer hay muchas más cosas entonces mientras ella está haciendo eso que va planteando cómo hacerlo qué libros y seleccionando qué libros le gusta ir metiéndose en las redes sociales hablando sobre el tema a la vez quiere que en su librería haya una pequeña cafetería y necesita un barista o sea una persona que prepara el café y pone un anuncio ya ese anuncio acude minjun minjun que es un chico es un hombre algo más joven que ella que también por diferentes motivos había sido un chico que había sido muy bueno los estudios se había preparado muy bien se había preparado universidad todo se supone que iba en el orden que tenía que ir para poder conseguir un trabajo el tema el tema de lo de ser mejor en algo y conseguir un trabajo era su máxima aspiración una aspiración que parece ser que en corea el hecho de lo de conseguir el trabajo era conseguir el éxito y si no conseguías el trabajo apropiado en una empresa pues no tenías éxito el hecho es que él después de seguir todo ese camino marcado que le habían marcado sus pasos para él habían estado apoyando que era estudiar el colegio estudiar universidad y todo correcto pues no entendía por qué no estaba consiguiendo trabajo se había hecho todo lo que tenía que hacer el hecho es que se presenta al anuncio de este trabajo a tiempo parcial porque sencillamente le apetece le apetece de probar otra cosa es una persona un poco taciturna que no no habla mucho y después de entrevistar la entrevista diciéndole que le preparé un café y mientras tanto habla con él y decide que se quede que se quede con ella y poco a poco explicarle que va a trabajar tantos días a la semana haciendo café va a tener un horario más corto que el que ella hace ya hace muchas horas en la librería y que va a tener también que empezar a ir a la tostada de café a comprar el café y allí es donde entra también otro personaje que es jimmy que es la mujer que gestiona esa tostada de café que es una mujer muy potente muy fuerte que es la que le va enseñando también a minjun que todo el tema del café de lo del tostado de cómo hacer los cafés tal entonces veis que se va entrelazando lo que es el tema de la librería con lo del tema del café las diferentes circunstancias que hacen que sean cada uno de los personajes y cómo se interrelacionan jimmy es una mujer muy fuerte persona mujer que no para de discutir y de quejarse de su marido porque su marido es un vago su marido no hace de nada la casa está la tiene hecha a polvo tanto es siempre está fastidiada poco por su matrimonio y el hecho es que al final termina hablándolo muchas veces con minjo en la misma librería aparece un adolescente que se llama minche ol que su madre había sido una de las primeras mujeres que había ido cuando yo abre la librería y le cae simpática empieza a traer y al final termina traer a minche ol porque hace un acuerdo con él que si no quiere porque minche ol no sabe qué hacer con su vida parece ser que no le gusta estudiar pero tampoco es que le gusta hacer nada entonces lo podríamos considerar el típico adolescente no ha encontrado su camino y que no hay nada que le guste y no hay nada en lo que sea bueno entonces claro este este adolescente también es un punto de conexión un poco entre todos porque va haciendo preguntas a todos los adultos que encuentra en la librería su madre le dice que si no quiere ir a clases partículas porque pues que tantos días a la semana o tantas horas a la semana va a tener que estar en la librería leyendo algún libro que yo le va a ofrecer que hay en yo le ya lee para ella elige libros para ella entonces elegir libros para una adolescente pues le resulta complicado y va intentándolo va viendo que se va aburriendo mientras tanto minche ol va preguntándole a todo el mundo que si es feliz haciendo lo que hace y que si es mejor ser feliz haciendo lo que haces o ser bueno en algo para conseguir un trabajo que no significa que vaya unido con la felicidad entonces vais viendo también que todos los personajes están pensando pues eso sí son buenos en algo si van a conseguir algo si la felicidad se puede conseguir consiguiendo un trabajo soñado pero que luego a lo mejor no te gusta que te coge mucho tiempo y todos van interactuando en la librería también aparece un autor que era un programador pero que en su tiempo libre se dedicaba a escribir un blog de cómo escribir correctamente en coreano y se dedicaba a coger textos que se habían hecho en libros que se habían editado se habían traducido y él se dedicaba a decir cómo se deberían haber traducido cómo se debería escribir de manera correcta entonces termina una editorial que primero discute con él pero termina al final animándolo a que escriba un libro de cómo escribir correctamente y Jung Jung en otra de las actividades de la librería se dedica a a hacer charlas con autores a hacerles preguntas a ella se lo toma muy en serio ella se dedica a plantear un cuestionario bastante extenso de unas 15 preguntas a cada autor que graba y luego ella transcribe esas entrevistas a las que invita a la gente que viene a librería a verlo y es así como conoce a Seon Wu que es este autor que os digo que era programador y también se va viendo por el hecho de que él había empezado a entrar en un trabajo que se supone que le gustaba pero termina no gustándole el ambiente en el que se encuentra termina cambiándose a otro departamento donde no era algo que le gustaba tanto pero está más tranquilo y a la vez que va escribiendo entonces como podéis ver se van entrelazando diferentes personajes también aparece una mujer por la librería que decide que no quiere molestar en la librería como está también la cafetería ella le dice a la propietaria que cada tres horas va a pedir un café porque quiere estar tranquilamente en una esquina y ella se dedica a punto entonces claro, imaginaros la librería con la zona de cafetería ella es un Jung que es la propietaria hablando con clientes y viendo que puede recomendar o no una mujer que se dedica a hacer punto pero que cada tres horas pide un café para no molestar en la librería todos los pensamientos que empieza a tener el barista Min Jung porque se va dando cuenta que a lo mejor no hace falta conseguir ese trabajo por el que había estado estudiando toda la vida sino empieza a pensar que es feliz con esas pequeñas cosas de ir viendo cómo preparar mejores cafés dándoselo a probar a los clientes para ir sabiendo cómo hacer otro tipo de café probando con Jimmy en la tostadora cómo hacer café por goteo e ir haciendo mezclas de café Jung Jung aprendiendo a gestionar una librería y pensando que a lo mejor ella quiere que sea una librería independiente y que no hayan tantos bestsellers porque al final ella entiende la librería como un negocio pero algo sobre todo de ella se va descubriendo un poco más por qué ha llegado ella ahí el hecho de que es una mujer divorciada no sabría deciros, o sea, me ha encantado pero el libro va de la vida de la vida de estas personas de cómo van filosofando cómo van pensando cómo han tenido pensamientos cómo se dan cuenta de cosas que hacían cuando eran más pequeños o cosas que le han dicho que tenían que hacer luego no es lo que ellos querían en decir, es un libro precioso o sea, he marcado en un montón de páginas pensamientos de los diferentes personajes que van apareciendo a ver si encuentro algo porque es que la verdad es que, como os digo también el hecho de la cómo se plantea también en Corea el tema de lo del trabajo el tema del esfuerzo del hecho de que si te esfuerzas tienes que conseguir lo que quieres que el trabajo que conseguir un trabajo en una empresa es lo que te puede hacer feliz pero el hecho luego que estás en un montón de horas estás machacado a lo mejor estás en un ambiente pésimo y eso también lo empiezan a plantear te van diciendo claro se van haciendo preguntas de qué es la felicidad y cómo se consigue entonces hay gente que dice a menudo dicen que ser capaz de forzarse también es una habilidad en sí claro, también se preguntan que si ser hábil en algo significa que te tienes que dedicar a ese algo y que si eso te va a hacer feliz son muchas cosas interesantes también se plantean si se puede de verdad vivir de una librería cómo están planteando diferentes libreros el trabajo en una librería y cómo gestionarla cómo lo hace ella la verdad es que leyendo este libro me da muchísimas ganas no sé si lo he dicho alguna vez yo he soñado siempre desde pequeña con tener una librería una librería en una tienda de cómics entonces leyendo esto claro dices ojalá tú vienes a una librería claro también te van diciendo las cosas negativas cómo tienes que gestionarlo las horas que le tienes que poner pero la verdad es que me parece algo algo maravilloso no sé me gusta mucho también las preguntas que se hace el adolescente mencheol de verdad todo el mundo necesita algo interesante porque no puede llevar una vida mundana una vida mundana se refiere a por así decirlo como él dice a no hacer nada él pasa el tiempo que va al colegio a lo mejor está jugando está tal está hablando con sus amigos pero él está pensando que él no es bueno en nada y que no hay nada que le atraiga entonces poco a poco claro va haciéndole pregunta a todo el mundo y viendo que puede leer que hay libros que le aburren que no le aburren su madre le está intentando decir que que escriba para ver ciertos pensamientos entonces es interesante ¿ves? y pensamientos también que está hablando le está preguntando mencheol a esta mujer que 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 está se dedica a tejer que se llama Yunshu que preguntándole que por qué está tejiendo que que el trabajo será feliz el trabajo y tal y ella le decía trabajé tan duro tan intensamente ella durante un tiempo ha dejado ha pedido unas vacaciones el trabajo y porque necesita descansar y dice trabajé tan duro tan intensamente pero al final del día el tiempo solo había pasado odiaba ese sentimiento espero que nunca lo experimentes se lo decía mencheo la adolescente en lugar de eso busca la satisfacción claro ya le decía que lo que tiene que buscar es que esté satisfecho con lo que hace no el hecho que sencillamente pase el tiempo entonces hay un montón un montón de ideas de pensamientos de no sé me ha parecido muy interesante la idea del trabajo duro como medio para obtener la salvación claro el hecho de que pensar que si trabajas muy duro vas a conseguir la salvación y la felicidad aquí muchos están planteando que por qué vas a llegar a la felicidad a lo mejor trabajando así de duro el hecho de haber sufrido tanto y de haber pasado lo está pasando muy mal porque hay mucha gente en este libro que lo pasa muy mal en el trabajo claro eso en el fondo no les hace feliz y tampoco parece que les esté dando satisfacción entonces hay mucha gente que se está planteando hacer las cosas con más calma planteárselo de otra manera perdona en definitiva es un precioso libro que te enseña un poco momentos mundanos momentos del día a día los pensamientos que tienen diferentes personas que se encuentran de diferentes edades en esta librería el por qué cómo buscar la felicidad cómo buscar un trabajo que te guste si te va a satisfacer algo o no no sé junta diferentes pensamientos y lo único que os puedo decir es que me ha gustado mucho me lo he pasado muy bien me ha parecido un libro muy agradable de leer que te da que pensar y sobre todo me ha dado muchísimas más ganas de tener algún día una librería no sé si eso va a ser posible pero la verdad es que ojalá lo pueda hacer porque yo creo que en muchas cosas creo que me parezco a la protagonista de Jung Yu en cómo plantea esa librería esa librería soñada que yo creo que hay mucha gente que también sueña con tener una librería y nada espero que os haya gustado la reseña y que os animéis muchísimo a leer este precioso libro y hasta luego ¡Gracias!